del concurso de Murga, del gran concurso de Murga. Estamos encantadas de poder estar un año más con todos ustedes. Con todos, ¡la Murga! ¡La Murga! ¡Uy! Bueno, nosotros nacimos en el año 1995. Así que llevamos 20 años en el carnaval. Somos 40 murgueras y amigas disfrutando de este nuestro carnaval. ¡La Murga! Nuestra fantasía para este carnaval 2015 se titula, como comienza nuestro pasacalle, dispuestas ya por otros 20 años más. Comenzó fundando nuestra Murga y hoy es nuestra directora, Melca Barrera. ¡Viva nuestra directora! ¡Viva nuestra directora! ¡Viva nuestra murga! ¡Viva nuestra murga! Bueno, y vamos ya con nuestra actuación de esta noche. Muchas gracias a la afición y a todos los recitos que están aquí presentes. ¡Vamos, Murga! ¡Vamos, Murga! ¡Vamos, Murga! 20 minutos que tardó, dejaste al llegar al ensayo, 20 tonos aquí dentro, que ya no me aclaró. 20 las velas sopladas, y 20 las hartas que la soportaron, 20 mil horas cantando, que atrás ya quedaron. 20 ilusiones cumplidas, cada una de un carnaval realizado, 20 disfraces de genios con 20 colores, sus celas llenaron. Multiplica por 20 las satisfacciones, que me dieron ensayos y mis directores, con guitarra o teclado, 20 veces rajaron, su garganta en aquellos arreglos montados, vale 20 quilates, tienen de luchadoras, vale su peso en oro, nuestras directoras, y aunque no fueron 20, esas de mi me molesta. Porque son la leyenda de esta mi historia, son de mi historia, son de mi historia, son de mi historia. Mis 20 payasos pintados, en nuestras caras que se maquillaron, ya son 20 cabalgatas y cosos, son 20 que fui desfilando. Multiplica por 20 las satisfacciones, que me dieron ensayos y mis directores, con guitarra o teclado, 20 veces rajaron, su garganta en aquellos arreglos montados, más de 20 quilates, tienen de luchadoras, valen su peso en oro, nuestras directoras, y aunque no fueron 20, esas de mi me molesta, porque son la leyenda de esta mi historia. Son de mi historia, son de mi historia, son de mi historia, mi historia. Hola, muy buenas noches Muy, muy ilusionada de poder estar otro año más aquí En este muy grandioso carnaval Antes que nada y con el permiso de nuestra afición Porque ustedes saben que siempre nuestra actuación va para ustedes Dos componentes que por dificultades no han podido estar hoy aquí Un beso enorme y toda nuestra actuación Para Rosy y para Lola Un beso Va con todos ustedes nuestro pasacalle Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Al final se pasará, amigos tengo en la multitud, mi amigo este, amigo eres tú, y aplaudirás a cada muriero que se suba aquí para cantar. ¡Viva Inters! Al más puro estilo, tras, contras y con muchísima pasión, ahora que cumplen 20 años, escuchamos a Melka, su directora. Vamos con nuestro primer tema en concurso. Bueno, una cosita puntualizada nada más, dar un abrazo muy fuerte a los familiares de nuestra Peggy, que seguramente van a pasar un carnaval bastante difícil. Vamos con el tema de interpretar. Y este año, aprovechando el gobierno que tenemos y la vida como está, hemos decidido pasar de una asociación cultural músico-festiva a una sociedad limitada. Y a ver cómo nos va. Espero que les guste para todos ustedes, empresarias. Gracias. 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 Pepe. 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 Labour. O Te joderé. ¿No te jodé? ¿O te joderé? ¡¿O te joderéoo?! Antes que nadie querías ser explotado井 duplica TIMona mi señor K Ve bob collins, ya tú pliegamos la mierda de trabajo. Si no me salen las cuentas, yo te meto horas extra O desploto sin conciencia, o recorto la plantilla Siendo tu profesoría, si no tengo beneficio Yo no hago sacrificio, lo mejor es que te calles O te echo a la calle, ya ves Gracias, Pepe, gracias, Pepe Gracias, Pepe, gracias, Pepe Gracias, Pepe Mi empresa se dedica a productos vender Y es que venderte humo siempre se me ha dado bien Aquí te vendemos sueños, mientras vivas dormido Si eres un tío despierto, lo siento, estás jodido Cada vez está una plaza en la universidad Y mientras la enseñanza cada vez rebaja más La pública está jodida, la tienen abandonada Pero si tú me pagas, te meto en la privada Y es que hoy se vende lo que menos que esa El futuro vende, barato es tu tierra Son las elecciones, productos de saldo Por eso si votas, yo aquí te regalo Un bonito patro Teniendo mucho pendiente, no se preocupe más La justicia y los jueces también en venta estarán Aunque esté un poco cara, la seguirán comprando Todo aquel aporado que se vea imputado Se va de vacaciones, tengo de promoción Estancia en un cajero, todo pago como no Surgiendo en cartón de lujo, la cena está incluida Nuestro buce se llama Contaña de la esquina Y es que hoy se vende lo que menos piensa El futuro vende, barato es tu tierra Son las elecciones, productos de saldo Por eso si votas, yo aquí te regalo Un bonito patro Un bonito patro Un bonito patro Los productos me cuesta venderlos Unos más que otros es la verdad A Rajoy no hay yo que me lo compré Paulino de fábrica me vino mal De Bermúdez, solo hay en Inés Con Uñate me pasa igual Vino a ver algo desventuoso Y su devolución no quieren aceptar Es tan duro vender mercancía Que sorprende la facilidad Con la que un producto concreto De la noche al día ha pasado a estar Estar Vendido A pesar de ser un canarion Se vende más que la Coca-Cola El producto estrella, ministro traidor Vendido Por haberte entregado al sol Antes que el turismo tu tierra Prefiere venderte a una profesión Vendido Tú dejaste al canario sin más Con el rabo entre piernas se fueron Aquí no lo quiero, no vuelvas jamás Vendido Que me lo quitan de las manos Todos ustedes tanto que miran De la sofesta le pongo al día Pero de todo saqué su pajo Me hago de oro a precios bajos Como está solo a don Paulino Lo que le vendo es un buen amigo Tengo unos sacos a nuestro alcalde Que cualquier día voy a pisarle Tenemos puestos a precios bajos Pero hijos de casa 80 años Congeladores pa' las pensiones Y un referéndum pa' los borbones De enamorar un bono gimnasio Vendo al jurado que está ahí sentado Un sonotone que no que broma Son los mejores clases que le sobran Voy a pasar, 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 pasar Voy a pasar, pasar, verdad Voy a pasar, pasar, pasar Voy a pasar, cogerlo ya Me han encargado todos los bancos Mil jeringuillas Pero qué raro Será que el mono no ha pasado De lo que les inyectó el Estado No me pide la residencia Mire de folio y hoja suelta Dice que hay tanta lista de espera Que haga samusaje, servilleta Hay que vender, 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 vender Hay que vender, vender, vender Vendo, vender, vender Si yo me vendo, pero bien Hay que vender, vender, vender Hay que vender, vender, vender Hay que vender, vender, vender Si yo me vendo, pero bien Pero bien Tengo atención, querido consumidor Para al final le guardo lo mejor Para reclamar, use este libro Ponga sus quejas y usted será tendrido Tu eres bien comprar todos esos productos Si no te gustan, devuelve los impuestos Puede reclamar Que estás esperando No ves que ellos te están escapando Mira los ojos a miles de parados Y no entiendo por qué siguen callados Hoy quiero decirle a todos Que el cliente tiene la razón Pide que te devuelvan Todos esos derechos que hoy te niegan Todas las libertades por las que te apresas Que te devuelvan tu dignidad Dile que no has comprado Todas esas mentiras que te engañaron No votaste por medidas que te engañaron No es así No hay ningún tipo de Tras contra su primera canción concluida se han convertido en empresarias